5 años comprometido y yo con mi novia nunca tuve discusión Llegó el aniversario, eso merece una celebración Yo la invité a un restaurante porque quería algo de comer Me dijo que no tenía hambre pero que siempre iba a comer Comió 6 arroz frito y yo pegué un grito 5 sopas de guantón con patacón Una jarra de cebada, una jarra de avena Y un plato de melocotón 6 frutas, pan y buco de flan Es que mujer más comelona Cuando ella pidió más, eché la silla Tras tenía 15 centavos Y ella acabando Papi no sé qué me pasa Yo estoy un poco desganada Y se zampó tres malteadas Y como yo estaba preocupado Con otra caricia a mí me calmó Me dijo que no me iba a costar Porque solamente quería picar Pico, seis puercos fritos, carne en palito Tres cócteles de camarón Con dos melón Una jarra de limonada Una jarra de naranjada Y plátano en tentación País de limón Sandú y combinación Es que mujer más comelona Cuando ella pidió más, eché la silla Tras tenía 15 centavos Y ella acabando A mí me iba explicando Tengo una dieta rigurosa Yo no como mucha cosa Y como yo seguía preocupado Con otra caricia a mí me calmó Dijo que estuviera tranquilo Porque ella casi había comido Comió cuatro hamburgers Seis chichas, piña langotino Pan de dulce, filé, miñón Ensalada de lechuga Cuatro racimos de uac Pepita de marañón Un pollo asado Tó presa de pecado Y que mujer más comelona Cuando ella pidió más, eché la silla Tras tenía 15 centavos Y ella acabando Con cinco pintas de helado Dice que yo soy un caballero Y que de mí siempre iba a hablar A como yo no estoy trabajando Y ella reconoce mi situación Me dijo que no iba a beber mucho Para tener consideración Bebió un litro de rerano Un litro de cinsano Y un litro de moscatel Patacones, macarrones, salchichones Chicharrones, hasta ceviche Allí en caballito Yo ni mujer y champaña Que mujer más comelona Cuando ella pidió más, eché la silla Tras tenía 15 centavos Y ella acabando Tequila siguió chupando Agarró un palillo de dientes Y se puso a conversar Y como a mí se me olvidó El hueco de la cuenta me presentó Le dije que yo estaba bien limpio Y solo tenía 15 centavos Me dio 13 puñetes Un pescozón Un tremendo pataón En el pulmón Me golpeó con una silla Un llave en la barbilla Los dientes me los arrancó Y quieres más Un chute en el fasa Y que tremenda paliza Y mi novia contestó Y mi novia contestó a todo esto Te pasó por tener 15 centavos Y mi novia contestó Gracias a todos Y